Elimina al enemigo antes de quedarte sin refuerzos Mierda, la escopeta, tu sabes donde esta la escopeta esa? En el... Dale... Listo Mierda, adelante pica Que tiene el panita Que tiene el panita No le revisaron el set al panita No, no le hice Está en protección y tres de patriota Ahí viene por arriba ¿Donde arriba? Aquí al frente, ahí está, mira, ahí viene Está al frente, aquí está al frente Vamos Ahí maté uno ya, con la mina Nos lo han matado Oh no, no, no te creas Ahí lo remate, lo remate Ahí cayó otro, por la derecha La derecha de ustedes Buenísima, ese ya cayó Ahí se escucha otro con Belanes allá Conmigo Ahí te ayudo, ahí te ayudo, listo, ya lo cayó, ya cayó, ya cayó Allá viene ¿Qué se escucha? Dejo aventarles allá Ya está mi drone peleando con uno Dejo dejarles Y me aviento para atrás, loco, nada más Me aviento, dejo aventarles Esa vaina Le tiro la mina Y aventarles Yo también, Belén, listo Ese ven más, cayó, cayó Cayó Ahí está, listo, listo Por la derecha, ahí Ahí está escondido, a la derecha Ese ya cayó, ya cayó Buenísima, buenísima Ojo que ahí las habilidades no nos sirven No sirven, vámonos para atrás Entonces Necesita ayuda Belián, levantalo Paralo, nano Cayó ese Él se cayó, se cayó Ah, lo mataron a esta Dejen los que entren, dejen los que entren El potenciador va a activarse Dejen los que entren Vamos, vamos Vámonos, vámonos Vámonos Devolvámonos No, 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 no Espera, espera No, no, si funciona Da dos, Rivo, uno Por atrás, atrás Belián, 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 por atrás, conmigo Muchachos Si cogen del pot Bueno, ahí cayó Bueno, bueno, bueno Quédate que si le hacía daño a la habilidad Ahí, no estaban hasta el fondo Como tal Ese cae Ese Se cae el otro Que salgan, a los que salgan con la mina Voy para allá también Voy para allá también Ese cayó Uy, ya va a quedarlo por fuera Puchemos, puchemos Adentro No, 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 pimpé No, no, pimpé Tranquilo, tranquilo Tranquilo Mira, a este le voy a tumbar yo con la mina Mira, nomás déjamelo que le pegue Y ya valió Por atrás conmigo, muchachos Por atrás Por atrás conmigo, conmigo, Belián No te veo Vuelvo, vuelvo Allá está, míralo, míralo Ese cae, cae Cae con la mina Cae con la mina Ahí va la mina Correle, correle un poquito Ahí se cae Ahí lo vamos a agarrar Buena, loco Vamos para atrás otra vez Ahí, agarralo ahí Que no salgan de ahí, loco Ay, marito Que no salgan La mina me va a cargar la mina Si es, ay, hijocita Él levanta la mina, loco Ahí lo va a tumbar Tres, dos, uno Listo, ya lo tomé Ja, ja, ja Calió, sacé Sacé Vente, 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 vente Salte ahí ¿Cuánto queda? Queda un solo, yo creo Queda uno, loco Queda uno, no Dos, dos, dos Pero vente para acá Vente para acá Queda un solo, yo creo Sí, queda uno ¿De dónde salió? Al otro lado, no Salió al otro lado Ahí está, ahí está Ahí salió Ahí salió No, no, yo voy para atrás Yo no voy a entrar Vente, vente, Velen Claro que el nano entra Porque el nano es un solo Nano es un solo Dale, pues aquí entran No, no Mira nomás Que putista le metimos Con minas 12 vidas Mierda No, ya con minas Se la piensan dos veces Para acercarse Llegó la mina, mira Así le mandé la mina Mira Así Así le llegó la mina No lo dejamos ni salir Pero se fueron los otros Porque salieron infelices No, son mariques Son maricas Cuando van a perder Así son de maricas Así salen Cuando son niveles 100 Así son de maricas Esos vatos No les da vergüenza Que los ven que son niveles 100 Y que les ganan por mucho Sí Eso sí tuvo divertido Esto Sí Eso sí Eso sí mhm